La sentencia de cadena perpetua dictada a Joaquín Guzmán Loera es considerada como un gran triunfo internacional para el pueblo y autoridades de Estados Unidos, pues según el fiscal de Nueva York Richard O'Hanue, la gente sufrió mientras él se hacía milionario transportando cocaína y marihuana, que envenenaba nuestras calles. Evidentemente, para las personas cercanas al capo su condena fue un suceso lamentable, sin embargo, aceptaron la decisión del tribunal, tal como lo hizo su defensa. Incluso Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán, guardó la compostura, no obstante, testigos aseguraron que cuando se dio a conocer el veredicto en la corte, sus ojos se inundaron de lágrimas. Hasta el momento, la única familiar de Guzmán Loera que se ha posicionado en redes tras la sentencia es Alejandrina Guzmán, una de las hijas del capo, dedicada a explotar la marca oficial de El Chapo. Apenas terminando el juicio, Alejandrina aprovechó la ocasión y compartió un mensaje en la cuenta de Instagram dedicada a la venta de sus productos. Te adoro, eres la persona más importante para mí. Aunque dicho mensaje no fue expuesto directamente a El Chapo, lo publicó al conocerse el veredicto del jurado, por lo que se especula que podría ser para su padre. De acuerdo con TV Notas, Alejandrina Guzmán, además de ser empresaria y diseñadora, es doctora y mamá. Asimismo, se ha dado a conocer que algunos de sus productos son elaborados en cárceles, y parte de las ganancias se donan a una asociación en contra de las drogas. Con información de Vanguardia y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.